Nadie, ni siquiera tú recordarás si fuimos hombres buenos o malos ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No, lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos Eso es lo que importa Se ve que hoy vienes fuerte, viene con las ganas de joderte como siempre Habrán pasados de Membe, reslamen En nombre de las liendres y en nombre del hombre que sostiene Agárrame si puedes, si quieres Te pongo la merienda y te mando a hacer deberes No juegues si no puedes, no debes No eres más underground, aunque dormes ni dos suenes Yo dormes ni dos cienes, maderos de tarzbenes ¿Quiénes? Soy yo y soy de los cabrones El arte está en mis genes y el hip hop en mis cojones Friones, ¿cuándo vas a dejar de escribir estas canciones? ¿Por qué no para allá y te vas de vacaciones? Nunca, yo soy el encargado de mover tu puta nuca Vígida tu conducta, mi estímulo Este es el estímulo, el mastículo que está volando en círculo Y viene a por qué Este es mi beat, esto es street Esta es la venganza, la venganza de los shit Ven a verme acá en Y Donde el cielo es siempre gris, siempre gris Ven a verme acá en Y Y hoy estoy por allí ¿Algún doctor en la sala? Me duelen las membranas Llevo una vida insana, pero con el lolo y cual achana Tachan, de tu cancha te echarán Tacharán tus pollacadas, los que privan facharán en chandall Chaval, mejor achanta Me la suda si un guapito de tu barrio ahora canta Harta a mi crew de tontunadas Parto el país en dos desde la cocha a la tuntunada Y ya está, ya está Los fachas pa' las islas Que pisen la tierra de mi país, la gente digna Se asigna un estigma en tu crisma y lo signa una sigua No le des más vueltas, es carisma ¿Quién puede con nosotros? Junto a potros, a otros doy La oportunidad de no quedar como un tori Pero si insisten, sé que acabarán poniendo al piste Pájaros, solo me relajo, haré jaulados Me encanta los colmados de este tan conformado Han llegado, han cantado, han dejado, han listo, ha complejado Ven a verme a Can Y Donde el cielo es siempre gris, siempre gris Ven a verme a Can Y Que hoy estoy por allí, por allí Ven a verme a Can Y Donde el cielo es siempre gris, siempre gris Ven a verme a Can Y Ven a verme a Can Y Que hoy estoy por allí, por allí Y Gracias. Gracias. Gracias.